Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí encantada de estar con José Anel Chauri Tijeras, que eres doctor en Psicología y diriges lo que es SIMAE, el Instituto de Psicología Jurídica Forense. Me parece que esto es algo que mejor nos lo vas a explicar tú, en qué consiste, que es el trabajo que realizáis en el día a día, un poco para contextualizar un poco esta entrevista donde queremos hablar de violencia filoparental, violencia intrafamiliar, violencia de género, un tipo de violencia que hay en nuestra sociedad de la que tenemos que hablar también. Cuéntanos, José Anel. Bueno, pues muchas gracias, buenos días, Leticia, gracias por invitarme a participar en estas charlas. Sí, coordino junto a mis compañeras el Instituto de Psicología Jurídica y Forenses, IMAE, y tenemos un contrato con la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito del Gobierno de Navarra y tenemos básicamente tres áreas que cubrimos, luego sería cuestión de especificar más, pero bueno, por lo menos tres áreas que tienen que ver con las intervenciones de urgencia, que trabajamos en comisarías o en algunos juzgados, luego tiene que ver con toda la intervención con víctimas de delitos, con cualquier tipo de delitos, y ahí entran víctimas tanto adultas como menores, que hayan podido sufrir violencia, abusos sexuales, agresiones, etc., cualquier tipo de delito. Y luego está la última parte, o la tercera parte, que es la parte de la intervención con agresores. Tenemos tres grupos o tres intervenciones, agresores de violencia hacia la pareja, de violencia de género, violencia doméstica, que tiene que ver con ya temas de violencia filoparental, o de mujeres hacia hombres, bueno, todo el entorno, entre hermanos, etc., y la última parte, o el último grupo, que es violencia contra la libertad sexual, agresiones sexuales. Estas son básicamente las tres partes con las que desarrollamos el trabajo desde el Servicio Social de Justicia del Gobierno de Navarra. Bueno, entiendo que con todo lo que hacéis, eres la persona indicada para que hablemos de violencia filoparental, intrafamiliar, ¿qué sucede en una familia para que se generen esos perfiles maltratadores? ¿Qué sucede durante la infancia para que una persona pueda acabar maltratando a otra persona? Quizás eso nos puedes explicar. Bueno, es muy amplio, ¿verdad? Y es muy genérico, y a veces cuando generalizamos, perdemos, perdemos, pero bueno, pero lo importante, sí, dar unas pinceladas para tener una idea. A ver, es muy difícil hablar de perfiles, ¿no?, porque cada experiencia y cada persona es un mundo. Desde un modelo más biopsicosocial, ¿verdad?, pues nos encontramos a veces con violencia que llamamos descendente, violencia de los padres hacia los hijos, que, de alguna manera, tenemos el riesgo de que alguno de estos hijos, y cuando digo hijos, digo hijos y hijas, porque es verdad que la evidencia que se ejerce en cualquiera de los dos géneros, a la larga y con el tiempo pueda revertir y volverse en su contra, en contra de los padres. No siempre va a ser así, pero puede serlo. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje, también vicario, en el que también los hijos van a ver que la violencia es una herramienta útil para solucionar los problemas. Y conseguir cosas. Y conseguir las cosas, con lo cual, yo puedo tener esta estrategia, puedo aprenderla. Entonces, también nos vamos a encontrar luego, o más tarde, con modelos en los que los hijos puedan agredir esta violencia ascendente, filo parental, de los hijos hacia los padres, en los que puedan agredir. También es cierto que nos vamos a encontrar con casos en los que no ha habido violencia de los padres a los hijos, sin embargo, puede ejercerse violencia de estos, de estos hijos o hijas, hacia los padres. Va a tener que ver más con un componente, a veces, psicoeducativo, también externo, va a tener mucha influencia al grupo de iguales, lo que aprendan en la escuela, etcétera. Pero también se nos da casos de que no ha habido violencia de los padres hacia los hijos, si no la encontramos luego al revés. Entonces, cada caso es un mundo y habría que analizar cómo han sido las dinámicas relacionales, tanto ascendentes como descendentes, en toda la crianza y en toda la evolución. Conocer el contexto. Josian, hablábamos que quizás tu experiencia es que cada vez hay personas más jóvenes que ejercen maltrato y que quizás tiene algo que ver la baja tolerancia a la frustración. Sobre este tema, ¿qué podemos decir? Nosotros lo que hemos detectado dentro de nuestros programas es que cada vez tenemos gente más joven. Eso es. Cada vez vamos, tanto en víctimas, en los programas de víctimas, como en los programas de agresores, de violencia, en cualquiera de los dos, vamos teniendo personas más jóvenes. Hace 10, 12, 13 años, 15 años, la edad media estaba en torno a 40, 50, era raro la persona joven que pudiera entrar a nuestros programas. Hoy en día, cada semana tenemos dos, tres derivaciones de gente joven con 18, 20, 23 años, etc. Nosotros vamos detectando a través de las historias personales que vamos trabajando, de las amnesis, etc., por ejemplo, un factor importante que es la intolerancia a la frustración. Nos lo encontramos en muchos chavales, en muchos jóvenes, tanto en ellas como en ellos. Nosotros vemos un poco esta dificultad. Yo lo ubico mucho en el entorno social que también nos toca vivir. La realidad nuestra hoy en día es que muchos padres, padres y madres, tienen que trabajar ambos, salen afuera a trabajar y es cierto que hay poca dedicación a la crianza de los hijos, de las hijas, a la atención, etc. Venimos cansados, con multitud de problemas, etc. Con lo cual nos hemos encontrado unas criadas y unos criados muy buenos que se llaman tablet, móvil, televisión, redes sociales, que nos distraen a los niños. ¿Entretienen? Los entretienen muy bien, mientras nosotros nos dedicamos a otras cosas. Pero claro, no estamos ni haciendo caso, ni sabiendo qué están viendo, no estamos supervisando qué es la realidad que están viendo. Muchos de los papás y las mamás que hemos vivido, de alguna manera también tenemos esta parte de culpa, de culpabilidad, de sentirnos mal por no dar la atención. Con lo cual, bueno, pues a estos niños se les ha permitido muchísimas cosas. Se les ha dado de todo, no se les ha puesto límites, se les ha ofrecido todo desde la parte material muchas veces. Hemos querido cubrir la parte interna emocional, afectiva, con cosas externas, con objetos, llámese playstation, llámese lo que sea. Entonces, es decir, ya se hemos dado muchas cosas y estos niños vienen creciendo con el derecho. Tienen, como dice nuestro querido juez Calatayud, tienen todos los derechos y ningún deber, ¿verdad? Pues no tienen ningún deber porque no se les ha puesto ni límites, ni se les ha puesto un no. Suficientes. Suficientes. Nos ha trabajado lo que son las competencias emocionales que les permite tolerar o enfrentarse a esas frustraciones, ¿verdad? Eso es. Entonces, claro, si es un niño o una niña que crece sin esas experiencias de frustración, van a llegar a una edad adolescente en el que, bueno, pues van a empezar las primeras relaciones de parejas, de novios, de novias, me gusta fulanita, y un chico que va y le gusta Pepita y va a decirle a ella, oye, mira, quiero que salgamos, y le dice que no. No lo acepta. No sabe manejar esta frustración, no sabe manejar, y le dice, ¿cómo que no? Pero si a mí nunca nadie me ha dicho que no. Entonces, es una falta de habilidades a la hora de resolver cosas que luego te vas a encontrar en la vida. Es decir, la frustración, al final, no es más que esa discrepancia entre el deseo y la realidad. Claro. Es decir, en tu vida te vas a encontrar muchas frustraciones. Tienes que aprender a manejarlas. Relaciones sexuales, las primeras relaciones sexuales, y Pepita le dice que no, que no quiere tener relaciones sexuales, o que no quiere hacer esto, o que quiere hasta aquí, y va marcando los límites, y no se tolera. Por ir un poco terminando esta entrevista, porque te quiero seguir preguntando cosas, pero podríamos decir que los primeros años de la crianza de nuestros hijos y de nuestras hijas son vitales, donde se establece la base, donde aprenden a enfrentarse a distintas y pequeñas frustraciones, que luego, cuando las frustraciones sean otras y sean mayores, también tengan esa capacidad de gestionar, ¿verdad? Entonces, los primeros años son vitales, ¿verdad? Bajo mi opinión, es fundamental. O sea, vital. Pero ya desde el primer día. O sea, desde el primer día. Aprender, y así es la vida, que no todo en esta vida vamos a conseguir. Y cuanto antes lo integremos, y antes sepamos y lo aceptemos, mucho mejor vamos a tolerar los problemas que nos va a traer la vida. Pero claro, si nos creemos con derechos, porque son niños hiperprotegidos, que esta es otra. Con lo cual, es decir, que no le pase nada a mi hijo, que no se roce, que no se arañe, que no... Están hiperprotegidos y sin frustrar. Claro, es que están viviendo dentro de una burbuja. La realidad, la vida adulta les va a romper. Y el problema es que no van a encontrar esas herramientas que hay que ir llenando la cajita de herramientas desde pequeños. Ir metiendo, pues, cómo me frustro, cómo acepto un no, cómo me tolero, cómo me relaciono con un igual, cómo me relaciono con un distinto. Habilidades sociales, competencias, emociones. Eso es. Todos los valores que voy adquiriendo, etc. Y todo eso lo voy rellenando desde que tengo un año, dos años, tres años, cuatro. ¿Para qué? Cuando tenga 16 años, 18, 20, voy a enfrentarme yo ya como persona autónoma al mundo de otra manera. Bueno, José, vamos a concluir esta entrevista con esa recomendación para padres y madres que todavía están a tiempo y están en la crianza, en los primeros años de crianza, que rellenen esa cajita con distintas herramientas, recursos, habilidades sociales, competencias emocionales que les permita a sus hijos tolerar las frustraciones del futuro. ¿De acuerdo, José? Oye, muchísimas gracias y continuamos charlando tú y yo. Muchas gracias. 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 Gracias.